Pero cuando se nos pilla tranquilo se nos pilla Bueno, con esta sí que nos vamos del todo Se ha convertido en una especie de ritual Y lo hacemos porque siempre tenemos la intención de volver Así que, lo he dicho, millones de gracias Yo adivino el parpadeo De las luces que a lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve el primer amor La vieja calle donde el eco dijo Tuya su vida, tuyo es su querer Bajo el orgullo de mirar de las estrellas Y aún no pueden volver Volver con la frente marchita Las llaves del tiempo aclararon mi cielo Sentir que es un sombra la vida Que veinte años no es nada Que lo abrí la piada Y errar de la sombra Que busca esta nombra Vivir con el alma cerrada Y a un dulce recuerdo Y a un dulce recuerdo Y a un lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve Y a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche Y que pobredas de recuerdo Encadenan mis sueños Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su altar Y aunque el olvido Tarde la destruye Haya matado a mi vieja ilusión Guarda escondida Y una esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita Las llaves del tiempo aclararon mi cielo Sentir Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años son velas Que es la mil laminar Y errar de la sombra De busca y de nombra Vivir Con el alma cerrada Y a un dulce recuerdo Que hoy ya otra vez Y que no hay una Y que no hay una Y que no hay una Que hay una Gracias por ver el país.